Buenas tardes, mucho gusto, gracias por comunicarse con nosotras. Bien, licenciada. Sí, efectivamente hoy se dio un caso más que inmoral, es un caso de violencia, porque el acoso callejero eso es, es un tipo de violencia que se da sobre todo contra las mujeres. Bien, licenciada, hablamos en este momento de la situación que se dio en este autobús a los extremos que hemos llegado ya en Guatemala, de que las personas pues sientan ciertas fantasías. ¿Cómo podemos contrarrestar estas situaciones para que no se vuelvan a repetir? Porque de hecho el acoso existe en diferentes maneras, es decir, a la mujer en diferentes puntos. Así es, lo primero que hay que comprender es que esta es una forma de violencia, no es una forma de agradar a las personas o de coquetear con las personas y tampoco se necesita tener una enfermedad o ser un depravado, sino que es una violencia que está normalizada, por lo que se cree que es algo normal que vayan las personas en la calle y las chuleen a llegar hasta extremos como el de hoy, que es el de una persona que estaba masturbándose y eyaculó sobre otra persona. Entonces, lo primero que hay que entender es que es una forma de violencia. En el momento que entendamos eso y que tenemos que respetar a las otras personas y que las mujeres son seres humanos con derechos igual que los hombres, en ese momento vamos a comprender que el acoso cadijero es algo que debemos dejar de hacer. Sobre todo porque en el acoso cadijero se ve el cuerpo de la mujer como un objeto sobre el que se puede tocar, decir, manosear y hasta eyacular. Y esto no debe ser así. Que vemos que a veces también en estos casos le echan la culpa a la mujer, ¿verdad? Que porque la mujer iba vestida de tal forma, pues posiblemente este hombre echa la culpa, ¿verdad? Pero queremos saber qué tantos casos se han reportado respecto a situaciones similares o algún tipo de acoso dentro de unidades del transporte público porque la iniciativa precisamente de no permitir este tipo de acosos se inició en estos autobuses, licenciada. Este es el quinto caso que viene desde el 21 de septiembre que se lanzó este plan piloto porque debo decirles que esta es la primera ruta de denuncia que se hace en específico para denunciar el acoso cadijero en el Transmetro y es un plan piloto porque estamos empezando. En Guatemala no hay leyes en contra del acoso cadijero, sino que hay expresiones del acoso cadijero que pueden ser otro tipo de delito en las leyes que ya está. Por ejemplo, el caso de hoy que es un tipo de delito de agresión sexual. Entonces, este es el quinto caso que se reporta utilizando esta ruta de denuncia que es un plan piloto que es el resultado del esfuerzo interinstitucional liderado por la PDH, la Policía Municipal, la Policía Nacional y organizaciones civiles como el Observatorio contra el Acoso Callejero. Claro. Licenciada, cuando hablamos de este acoso y ustedes como observatorio, ¿qué sanciones se pueden dar a estas personas tomando en cuenta que no está tipificado aún como delito pero que es algo deshonesto e inmoral y que se ha ocasionado en la vía pública? De hecho, pues también tratándose como un hecho de violencia contra la mujer. Sí, el caso específico de hoy puede ser considerado como el delito de agresión sexual y la pena de cárcel va de cinco a ocho años. Esto obviamente nos hace pensar en que es necesario poder aprobar entonces y tipificar este delito del acoso callejero que se ha venido exigiendo y solicitando. Ustedes también como observatorio lo han propuesto. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa, con esta propuesta de ley? Nosotros desde el observatorio creemos que sí, que las leyes pueden ayudar a prevenir estos delitos, por supuesto, pero también creemos que el principal paso que debemos dar es ese cambio de paradigma, ese cambio de ver a las personas como objetos de placer, sino que entender que los espacios públicos son de todas las personas, hombres, mujeres, no importa su orientación sexual, no importa su género. Cuando comprendamos esto, vamos a entender que todos tenemos derecho a transitar libremente porque es parte de los derechos y que el Estado debería garantizarnos. Nosotros creemos en la prevención, en evitar este tipo de violencia y por supuesto que una ley que tipifique el acoso callejero va a tener un impacto grande, pero también tenemos que tomar en cuenta que las leyes tienen que aplicarse tal y como son y eso es algo que es muy complejo en nuestro país. Así que desde el observatorio nosotros creemos que las leyes sí ayudan, pero también la formación de las personas. Ustedes pueden ver en las redes sociales en esta noticia un montón de mensajes, mensajes absurdos desde diciendo que la mujer puso semen en su ropa para sacarle dinero al tipo. Entonces no se entiende realmente que este tipo de violencia es una violencia constante, sistemática, que afecta negativamente a las mujeres y a otras personas que también son víctimas. Entonces en la medida en que las personas estén informadas de estos casos, de qué es el acoso callejero y comprendan que es una forma de violencia, tienen que decidir dejar de hacerlo. Y las víctimas que sufren a diario este tipo de violencia, nuestra recomendación es sacar la voz y en este caso utilizar la ruta de denuncia del plan piloto. Bien, Lidia, de hecho eso es lo que le vamos a consultar en este momento porque tenemos conocimiento que la persona, la fémina, agredida sexualmente en este caso, pues no quería denunciar, sino que fue prácticamente apoyada y motivada por las personas que estaban alrededor en ese momento y que se dieron cuenta de este acoso sexual de esta manera tan inmoral. ¿Qué se puede hacer para que las mujeres ya rompan el silencio y denuncien esta clase de acosos para no dejar que esto se vaya incrementando y sea un nuevo caos en la sociedad guatemalteca? Nosotras desde el observatorio le decimos a las mujeres que esto no es normal, que el acoso callejero es una forma de violencia, desde los mal llamados piropos hasta lo que sucedió hoy, que es una eyaculación sobre la persona sin su voluntad. Mujeres, dejemos de tener miedo, no sintamos vergüenza porque este tipo de violencia no es nuestra culpa. No importa cómo vamos vestidas, no importa nuestro estilo al caminar, no importa el horario en las calles en donde estemos, esto no debería de pasarnos. Así que tenemos que sacar la voz, denunciar estas formas de violencia, en el transmetro usar la ruta de denuncia, que es acercarse a la policía municipal para pedir apoyo. La policía municipal está capacitada para seguir la ruta de denuncia y si es otro tipo de violencia en las calles, otro tipo de acoso callejero en las calles o en las plazas o fuera del transmetro, nosotras lo que pedimos es que se acerquen al observatorio y manden sus testimonios y así están aportando al estudio que nosotras estamos haciendo sobre esta violencia.